Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo, bueno vamos a la división de polinomios vamos a tomar el primer polinomio 7x cubo más 6x cuadrado fíjate que esté completo y ordenado, x cubo después viene x cuadrado después viene x a la 1, si falta alguno lo completas con un 0 x a la 3, x a la 2, x a la 1, si alguno de ellos te faltara le pones 0x a la 2 o 0x a la 1 lo que corresponda, bueno más 20, ves acá, ves que acá tengo incompleto el polinomio voy a poner x cuadrado más 0x más 3, bueno la metodología de división de polinomios es aburridísima, pero bueno no queda otra, tomas el primer término y lo dividís por el primer término se hace 7x cubo dividido x cuadrado, bueno en esa división, claro el 7 dividido 1 queda 7 y con las x restan los exponentes, 3 restado 2 te da 1, es 7x te da, bueno una vez que hiciste eso encontraste el primer término del cociente, bueno ahora multiplicar 7x por 3 te da 21x positiva, lo pones, ¿sabes dónde? abajo del término que tiene x, acá, positivo es 7x por 0x me da 0x cuadrado, lo pones abajo del x cuadrado, como es 0 me importa el signo, positivo o negativo por eso ya no tiene signo, 7x por x cuadrado te da 7x cubo, pones 7x cubo y una vez que terminaste de multiplicar, ¿sabes qué haces? restas estos dos son iguales, siempre van a ser iguales, está hecho de esa manera, está preparado para que den iguales todos los primeros restados se anulan con x cuadrado tenés 6 menos 0 que da 6, 6x cuadrado y acá 21x más 21x da 0x y podés bajar ya, una vez que restaste podés bajar el término que sigue que es 20 bueno, ¿sabés cómo sigue? vuelta a empezar tomás el primero y lo dividís por el primero 6x cuadrado dividido x cuadrado, claro x cuadrado dividido x cuadrado da 1, esto da 6 ponemos 6 positivo, fijate el signo con que da y ahí obtuviste el segundo término del cociente, bueno, multiplicar 6 por 3, 18 lo pones abajo del que no tiene x porque no tiene x 6 por 0x te da 0x, lo pones abajo del término que tiene x con el signo que vos quieras y 6 por x cuadrado, 6x cuadrado positivo y claro, está preparado como te decía, para que al restar estos dos te den 0 porque sean iguales 0x con 0x restado da 0 así que tampoco lo voy a poner y 20 restado 18 me da 2 bueno, conclusión el cociente dio 7x más 6 y el resto, que también es un polinomio en este caso no trae x pero no deja estar como polinomio es 2 bueno, gente linda hacemos el otro hacemos el otro que es un poquito más embarullado por las fracciones pero más corto digo yo más corto no sé si más corto me parece que no parece que dije una pavada bueno, tenemos un sexto x cuarta después tiene que venir sí o sí el término con x3 que lo tenés 19 sextos x3 después con x2 11 x2 después 71 medios x y 40 fíjate que está completito y ordenado dividido un tercio x cubo menos 3 x cuadrado menos 8x menos 9 a veces parecen largos los ejercicios pero fíjate que vas a dividir x a la 4 con x a la 3 o sea que el cociente te va a dar un término con x y otro sin x nada más dos términos te va a dar no es tan largo bueno como te decía tomas el primero un sexto x cuadrado x cuarta y lo dividís por el primero que es un tercio x cubo bueno en esta división un sexto dividido un tercio ¿cómo se hace? se toma un sexto y se multiplica por un tercio invertido claro si yo hago un sexto multiplicado un tercio invertido me queda un sexto por 3 y los exponentes de la serie se restan 4 menos 3 da 1 acá ves 3 y 6 se simplifican o sea que acá queda 1 y acá queda 2 porque si dividís al 3 por 1 te quedan 3 y al 6 lo dividís por 3 te quedan 2 ¿cuánto dio el cociente? entre el primer término del divisor del dividendo y el primer término del divisor dio un medio x y lo colocas acá un medio x ahí quedó cerrada ¿se entiende? dividís este con este claro un sexto dividido un tercio da un medio porque es un sexto multiplicado 3 x cuarta dividido x cubo te da x a la 1 bueno hecho esto a multiplicar un medio x por menos 9 claro menos 9 medios x ¿dónde lo pones? abajo del que tiene x menos 9 medios x bueno sigamos un medio x por 8 ojo porque acá en primer lugar da negativo ¿no? da con x cuadrado o sea que va abajo del que tiene x cuadrado pero un medio por 8 da 4 claro porque un medio por 8 es 8 medios y 8 medios es 8 dividido 2 que da 4 entonces da negativo y da 4 x cuadrado bueno sigamos un medio x por menos 3 de nuevo da negativo un medio por 3 3 medios 3 por 1 a 3 3 medios y x da al cubo porque suma los exponentes cuando multiplicas suma los exponentes de las x cuando dividimos restazos un medio x entonces por menos 3 x cuadrado da en primer lugar negativo un medio por 3 da 3 medios y luego x por x cuadrado da x cubo y por último un medio por un tercio bueno un medio por un tercio viste te queda 1 por 1 1 y el denominador 3 por 2 6 o sea que te queda un sexto un sexto que x a la 4 bueno ahora tal cual como hicimos antes vamos a empezar a restar después de multiplicar se viene la resta claro en esta resta estos dos son iguales por supuesto igual que en el caso anterior se van ojo con los signos ojo con los signos porque es una resta vos acá tenés menos 19 sextos con x cubo vamos a restar menos 19 sextos menos con menos más o sea tenés menos 19 sextos más 3 medios porque menos con menos te da más hagamos la cuenta 19 sextos sumado te vuelvo a decir menos con menos más sumado 3 medios bueno esto da ya te digo 14 tercios positivo da 14 tercios x cubo bueno con x cuadrado ojo con el signo menos con menos da más o sea que es 11 más 4 11 y 4 son 15 15 con x cuadrado y acá ojo con los signos menos con menos es más o sea que 71 medios vea la cuenta que hago 71 medios más 9 medios por supuesto queda 80 medios y 80 medios es 40 40 x claro porque 80 dividido 2 te queda bueno quedó 71 medios menos con menos más más 9 medios lo cual hay que hacer 71 más 9 que da 80 y dividido 2 da 40 bueno porque te quedó 80 medios y ahora podés bajar este bueno vuelta a empezar vuelta a empezar tomás el primero lo dividís por el primero es 14 tercios a ver dónde dónde me entra acá 14 tercios x cubo hay que dividirlo con un tercio x cubo bueno es 14 tercios multiplicado un tercio invertido o sea 3 y x cubo dividido x cubo se cancelan da 1 por supuesto y si restar a su oponente te da 0 x a la 0 es 1 3 con 3 se cancela y queda 14 positivo o sea que acá el segundo término es 14 bueno ahora comienza el proceso de multiplicación realmente es hasta veces por momentos cansador hacer divisiones de polinomios pero bueno ahora multiplicar 14 por menos 9 14 por menos 9 bueno esto da negativo da menos 126 y lo pones abajo en el que no tiene x ahora hacemos 14 por menos 8 14 por menos 8 y eso me da menos 112 claro pero con x porque este tiene x menos 112 x bueno ahora multiplicar 14 por 3x cuadrado que se va a dar con x cuadrado o acá abajo 14 por menos 3 14 por menos 3 me da menos 42 menos 42 que x cuadrado por ejemplo que multiplicaste este con x cuadrado y 14 por 1 tercio 14 por 1 14 14 tercios quedaría 14 tercios y x cubo ahí está ahora restar claro en la resta estos 12 carcelan vamos con los cuadrados ojo que acá tenés menos con menos más o sea te queda 15 más 42 15 más 42 te da 57 57 que x cuadrado acá de nuevo menos con menos más o sea que 40 más 112 revisame las cuentas por las dudas viste que hice yo a ver más 152 son tantas cuentas viste que 40 ojo acá menos con menos más es 40 más 126 40 más 126 esto da 166 y ahí quedó terminada la operación con un cociente que dio un medio x más 14 y un resto que es un polinomio en x que da 57 x cuadrado más 152 x más 166 bueno gente linda espero que haya quedado claro listado de reproducción polinomio vas a encontrar un montón de ejemplos y nos vemos en el próximo video chau 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 ¡Gracias!